Se te nota en la carita, ya lo estás pasando mal Se te nota en los ojitos, que te vas a enamorar Se te nota en la ropita, que te quieres arreglar Se te nota cuando andas, que tus pasos dan que hablar Se te notan tantas cosas que ya no me quedan de no Para contar esas cosas que producen hasta celos Se te pone en la carita esa risa de amapola Colorada como sangre que brota de fuente sola Se te pone esa ropita, que se te ajusta a tu cuerpo Que levanta la mirada desde cerca y desde lejos Se te nota en la carita, que lo estás pasando mal Se te nota en los ojitos, que te vas a enamorar Se te nota en la ropita, que te quieres arreglar Se te nota cuando andas, que tus pasos dan que hablar Se te nota en tantas cosas que ya no me quedan de no Para poder contar esas cosas que producen hasta celos Se te pone en la carita esa risa de amapola Colorada como sangre que brota de fuente sola Se te nota en la carita esa risa de amapola Se te nota en la carita esa risa de amapola Se te notan tantas cosas que ya no me quedan dedos Para contar esas cosas que producen hasta cero Se te pone en la carita esa risa de amapola Colorada como sangre que brota de fuente sola Se te pone esa ropita que se te ajusta a tu cuerpo Que levanta la mirada desde cerca y desde lejos Se te nota en la carita que lo estás pasando mal Se te notan los ojitos que te vas a enamorar Se te nota en la ropita que te quieres arreglar Se te nota cuando andas que tus pasos dan que hablar Se te notan tantas cosas que ya no me quedan dedos Para poder contar esas cosas que producen hasta cero Se te pone en la carita esa risa de amapola Colorada como sangre que brota de fuente sola Se te nota en la carita esa risa de amapola Se te nota en la carita esa risa de amapola 은